Que amaré todo el día, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras vuelvan a venir mi corazón. Que amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras vuelvan a venir mi corazón. Que amaré todo el día, todos los días, todas las horas y todos los días, todas las horas y todos los días, Tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno vendrás el fuego de mi corazón. Tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno vendrás el fuego de mi corazón. Tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno vendrás el fuego de mi corazón. Tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno vendrás el fuego de mi corazón.